Poniendo en marcha junto al Gobierno Nacional políticas de vivienda, políticas que cumplen con uno de los sueños más importantes que tienen nuestros ciudadanos, que tener el techo propio, formar una familia y alrededor de eso constituir su proyecto de vida. Así que muy contentos de poder acompañar al Gobierno Nacional, políticas del Gobierno Provincial también con mucho apoyo vinculado a la construcción de viviendas, tanto sea viviendas de lotes con servicios como viviendas propiamente dichas. Y eso habla que cuando el Estado está presente, la vida de las personas tiene una mejor calidad y vamos avanzando en este sueño de generar una Argentina más justa. Hoy recibieron sus viviendas nueve familias que se transforman en vecinas del barrio Kerning-Conte-Milber, nuevos vecinos y vecinas tigrenses. Un acto en el que también compartimos con el Intendente Julio Zamora y con el que, como decía recién, estamos trabajando conjuntamente para generar nuevas viviendas, nuevos sueños, para que más argentinas y argentinos accedan al sueño de la casa propia. Contentas de acompañar a las nueve familias que se suman a nuestro querido municipio de Tigre y esperemos continuar con estos programas que se llevan adelante desde Procrear porque permiten también reactivar la economía y llevar adelante una comunidad más linda, más justa y más organizada. ¿Sé una beneficiada teniendo 28 años es un montón? Es una necesidad y por ende es un derecho, así que me parece que... Muchas familias argentinas pueden tener su vivienda y espero que cierren más proyectos como estos porque son necesarios. Da una seguridad y si no era por algún... un Procrear o algo de esto, veíamos muy difícil poder adquirir una vivienda propia y bueno, nada, se dio y estamos más que felices. Nosotros estamos a disposición para poder materializar esas políticas públicas nacionales que obviamente necesitan el apoyo, la asistencia, el trabajo de cercanía que tienen los municipios para poder cumplir el objetivo que tiene cada ministerio.